buenos días de nuevo se me quedaron unas cuantas cosas en el tintero yo las voy a decir y lo publicaré en mi canal de youtube yo tengo canal de youtube y también se lo pasaré a don juan carlos suérez de tangil y que tiene que es el responsable del canal canarias noticias un gran canal por cierto bien lo que quería decir este parque que ven ustedes aquí que ven ustedes ha costado 250 mil euros repito 250 mil euros mi pregunta es y la gente que está sin comer y la pobreza que hay en las palmas de gran canaria ustedes saben la pobreza que hay en las palmas caritas no puede más lo ha dicho no puede más que son familias canarias las que van a pedir comida comida y toda la gente que está durando en la calle y pueden ir al canal de canarias noticias y verlo porque han puesto don juan carlos ha subido vídeos y este señor alcalde tiene la desfachatez de subir a tafira a inaugurar este parque yo les digo una cosa yo soy una gran amante de los animales pero créanme cuando les digo que la misantropía si saben lo que es no es buena yo comprendo que a los animales hay que ayudarlos claro que sí yo he tenido perro estuvo una perra linda yo cuando sacaba mi perra llevaba mi bolsita y mi desinfectante cuando hacía pi el que es sucio sucia va a seguir siendo sucio sucia y yo ahora acabo de venir de hacer deporte un poco de deporte y he visto cacas por ahí de perro la culpa no del perro bien pero 250 mil euros miren el parque miren 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 de dónde sacan el dinero y por qué no por qué no invierten ese dinero en la gente que es pobre ustedes saben las colas que hay para pedir una ayuda en el ayuntamiento es alucinante y no hacemos nada que es el problema yo estoy dispuesta a todo pero la gente aquí canaria y siento decirlo porque yo soy mitad canaria estamos aplatanados como bien bien es un dicho que es verdad yo no quiero estar aplatanada y tú yo quiero un cambio ya gobernado peso es con comunismo tenemos peso es comunismo en el ayuntamiento en el cabildo y en el propio gobierno de canarias con la consejera de asuntos sociales creo que es si no me equivoco que es de podemos que es una inepta total bien el señor don pedro que creo que es el vicepresidente de aquí de la asociación de tafira fue a un pleno del ayuntamiento como todo el mundo sabe y dijo muchas verdades del señor d'oreste que es de podemos nos ha llamado racistas a los vecinos de tafira vergüenza le debería de dar porque hay marroquíes ahora que se ponen en la puerta del supermercado un supermercado muy conocido aquí arriba a pedir porque tienen hambre yo le compré un pan a uno de ellos ustedes tenían que ver cómo se estaba comiendo el pan ese chico yo lo que me pregunto es una cosa si hay dinero para hacer esto hacer esto tiene que haber dinero para ayudar a la gente o no queremos ayudar el problema somos nosotros el pueblo el pueblo que necesitamos un cambio ya ya gobernado podemos cuál es el resultado ustedes lo saben totalmente negativo pues vamos a darles una oportunidad a box porque box lo que quiere es que la inmigración sea legal no que vengan aquí a lo loco y los dejen luego porque luego no te están tirados por ahí después hacen claro tienen hambre roban delinquen incluso algunos hasta violan pero eso no lo dicen y box ahora mismo la única solución y a mí me da igual lo que piensen de mí cuando cuando alguien vea este vídeo y me insulta y me diga que soy facha yo no soy facha yo soy realista y es lo que tienen que hacer ustedes pueblo canario ser realista déjense de votar al peso es a coalición canaria ahora me dirán yo voto aquí me da la gana bueno pues muy bien sigue votando al peso es pues esto es lo que tenemos vergüenza de alcalde que vino ayer a inaugurar estos 250 mil euros pero para la gente no hay dinero no pero es que lo tenemos en todos el gobierno central todo social comunismo no nos trae más que miseria y es la verdad si no lees la historia la revolución rusa porque empezó la revolución rusa porque había hambre sí pero después entraron los bolcheviques y qué pasó también había más hambre todavía había más hambre todavía en fin no tengo más nada que decir yo sé a quién voy a votar tú a quién vas a votar qué vas a hacer vas a pedir un cambio pide un cambio urgente voten con conciencia yo no digo que voten a box y no quieren votar a box vale yo lo respeto yo sé a quién voy a votar no sé tú a quién vas a votar no sé usted señor a quién va a votar pero lo que no puede venir el señor alcalde a ayer aquí a decir que la delincuencia en las palmas de gran canaria ha bajado no sé cuánto por ciento y una señora se empezó a reír y empezaron a protestar y sabe que hizo el alcalde si siguen así me voy claro como un niño chico como le dices las verdades no sigo hablando y me voy es un mentiroso la delincuencia ha subido y él lo sabe pero como tenemos un alcalde tan inepto y nosotros no abrimos no 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 sé qué nos pasa yo quiero un cambio y lo voy a hacer y la única manera de hacerlo votando y quitando este hasta el castín esto de alcalde 250 mil euros señores ha costado esto es una vergüenza de verdad lo digo yo no tengo nada en contra de los animales al contrario pero pero la misantropía la misantropía es muy mala el ser humano también está pasando hambre en fin yo ya he dicho lo que tengo que decir gracias a quien me escuche muy buenos días y feliz domingo